Mi Jerónimo Mariposa blanca que sobre mi sienes Amorosamente tú dejas de forzar Así son tus manos, mi vida que tienen No sé qué ternura para acariciar Así son tus manos, mi vida que tienen No sé qué ternura para acariciar Cuando ponga mi existencia Punto final del destino Yo quiero que cierren ella Los ojos con los que te miro Y posándote en mis labios Deje en el último sueño Para que vayan cerrados Mis labios con que te beso Para que vayan cerrados Mis labios con que te beso Tus manos tan lindas Tus manos tan blancas Y a veces parecen de un chisme en tu humor Tus manos preciosas Que contarme saben Las alternativas de tu corazón Tus manos preciosas Que contarme saben Las alternativas de tu corazón Cuando ponga mi existencia Cuando ponga mi existencia Punto final del destino Yo quiero que cierren ella Mis ojos con que te miro Y posándose en mis labios Deje en el último sello Para que vayan cerrados Mis labios con que te beso Para que vayan cerrados Mis labios con que te beso Mis labios con que te beso